... 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 Gracias a ustedes, a ver si hay un evento, no es un evento, no es un evento, no es un evento. Y a partir de la foto que es una manera más segura que ve el oculto, ahora es un muestre bastante brillante. Pero cuando se dice, se pone el sol y el oculto estrella es excelente. Ya no van a poder ver el pezco. A partir de la mañana, les están mostrando que se puede ver el pezco hace el oculto. Ahí se ve, ya lo veis. Así que los que puedan venir, ahí vienen a pedir, está Maite, que está con colera caliente, que tiene ojos, para que le puedan pedir, la mamá o el papá que puedan darse los lápiz, los clavitos, para que pueda sumarse, para ver cualquier otro, el otro. Y también, están con... Hay otra manera de poder ver también el pezco. Para quienes tienen un celular, que les pueden tener, a través de YouTube, a través del canal de VTR. VTR Chile, que está transmitiendo en directo este pezco. Así que también pueden, a través de los dispositivos móviles, buscar YouTube, canal VTR Chile, y ahí se pueden transmitir en vivo, y es un video que está cumpliendo con el pezco. Hola, buenos días a todos. Les quiero comentar que a los estudios, que uno, que no es un patrón para hacerse un sistema de proyectos, es que pueden empezar a dejar la sombra de los árboles, que están al costado de la plaza, van a ver algo muy bonito, abajo del árbol, en la sombra. Y van a ponerle esas límites y después muchos añitos. Es una forma también de observar las tradiciones, que están al costado de los árboles. Así que todo el mundo que no tiene otro tipo de favores, pueden observar las sombras de los árboles, que están al costado de los árboles. Gracias a Isabel. 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 Gracias por ver el video.